Yo viví mayo del 2018 de una manera compleja, porque yo también estaba ahí, estaba dejando el programa del Café con Nata en el que estuve participando más de un año y puso en tensión muchos de los aprendizajes que yo había tenido durante ese año, también conociendo diferentes feministas, entrevistándolas. Cuando esto estalla yo dejo el Café con Nata y siento que mi lugar es en otro espacio. Desde que ya tenemos la pantalla, ya tenemos los medios de comunicación, el feminismo aparece. Ahora, ¿cómo condensamos, cómo mantenemos, cómo permanece esa lucha, esa discusión con respecto al género y con respecto al lugar de la mujer en la sociedad? Si no es desde las bases, si no es desde el trabajo político, si no es desde el trabajo con mis alumnos, si no es desde el trabajo desde lo que yo hago. ¿Cómo pongo yo en obra, cómo yo entrego mi obra a una lucha? ¿Cómo pongo yo en obra, cómo yo en obra? Había también una conciencia, en mi experiencia, como las discusiones a las que fui o a los talleres que fui a realizar, de que había una conciencia con respecto a que la representación es política y que no puede ser cualquier persona, y que quienes hablaban por el movimiento, por la toma, por el colectivo tenían que estar atentos a lo que está sucediendo no solamente al interior de la organización sino que también afuera, siempre en relación a la afuera y ya sabían que se estaban jugando como la agenda pública y esa experiencia no se la pudo haber dado una carrera jamás o sea, incluso para las de periodismo, ¿me entendís? como tener sobre su hombro la responsabilidad de un debate público y conscientes de que si la cagaban todos íbamos a saberlo y no solamente lo que estábamos presentes en la discusión insumándoles cosas, en fin sino que también y sobre todo las feministas antiguas y hubo, las organizaciones antiguas se pusieron a disposición de las jóvenes y eso fue hermoso, eso fue muy lindo ¿Estás sola? yo soy hija de una novicia yo estoy, escribí un libro, o sea, empecé a escribir y se llamaba el libro hija de novicia ¿y qué hiciste con eso? lo boté y yo me acuerdo que mi mamá, fíjate de repente hablaba con mi papá, estaba comiendo y le decía mira Alberto no es justo que esta mujer que trabaja tanto le paguen tan poco no es justo que este hombre que trabaja toda la noche de panificador y al otro día siembra que el otro se vea tan mal económicamente con tanto niño ¿por qué la gente que tiene, por qué no reparte? ¿por qué no es más solidario? mi mamá era así también entonces siempre yo encontraba así yo misma, no trabajaba que los médicos ganaban tanto y que uno se sacaba la mugre y que uno perdía un bono y ni esas cosas por el estilo y yo decía ay, uno trabaja todo el medio y después apenas te alcanza lo que ganas por ejemplo aquí había un lavamanos o sea, no quiero ni pensar lo que había alrededor de lavamanos, ¿me entendís? Dolores 38 es una organización de derecho humano que se forma a través del trabajo de colectivos que se toman la casa esta casa, después de ser un centro de tortura hicieron una gran, comillas, limpieza taparon todas las evidencias de la muerte que ocurrió acá la gente que trabaja aquí como uno puede, bueno hay gente joven hay gente que también ha sido sobreviviente de acá militante esta es una organización que sabe de su compromiso político pero también saben que depende también mucho del trabajo que esta organización haga o de ellas, de las directoras la persistencia en la memoria de estos temas pendientes porque no se busca necesariamente reconciliación, ¿cachai? aquí se busca hacer un trabajo de ejercicio permanente y crítico con respecto a las memorias colectivas con respecto a las memorias personales con respecto a las memorias jóvenes se aprende montones de cosas para... no es para que te valoren, sino que para defenderte porque de repente como que te pasan a llegar cabra chica media guasa, ¿me entendí? yo cuando empecé a trabajar tomaba un trole por Bilbao y siempre nos tocaba los mismos choferes y yo iba con una de mis hermanas que trabajaba en otro lado y una vez me daba cuenta que cada vez que yo subía el hombre me pescaba la mano como que te tomaba la mano y siempre las mismas caras y un día le conté a mi mamá pescó un alfiler y me lo puso aquí en la solapa me dijo, cada vez que te den un maratoso o una cosa así no tengas miedo clávale un alfiler en las manos lo hice con niña después Chole no me paraba no, y yo era así yo era así porque en el ambiente que uno trabaja con pura gente high con pura gente con plata con lindos autos y cuestiones y creen que uno porque es pobre todo es sencillo y te pasan a llevar la cultura popular comienza a aparecer en mi vida no solamente en el ámbito laboral sino aquí en el biográfico como en primer momento cuando yo vivía en la Juan Antonio Ríos y mi mamá nos hacía escuchar Luis Miguel entre otras cosas que nos hacía escuchar como a Jona y cosas por el estilo pero también con Nubeluz con los dibujos animados con la Sailor Moon con toda la producción cultural de la época pero después llega a ser un tema para pensar, para escribir, para trabajar entonces se me empezó a cruzar todo en algún momento y yo dije estamos rodeados de una cultura que nadie se la toma en serio porque parece que fuera obvio parece que desde ya no vale nada yo volvía a revisitar la adolescencia que no tuve por estar metida leyendo libros en la academia no bailando, no ponceando como se decía en ese momento no explorando mi cuerpo ni mi sexualidad ni nada y yo escuchando estas primeras bandas de reggaetón siendo ya más viejas, como ya estudiando filosofía y cuando me di cuenta que el reggaetón ingresa a la cultura local por los pokémones que eran estos jóvenes que se tomaban las calles que experimentaban con sus cortes de pelo con su maquillaje con sus modos de disponerse frente a la sexualidad cuando yo me entero de esto cuando yo veo esto digo, el reggaetón ingresa a Chile de una manera que no ha ocurrido en otros lugares de Latinoamérica y ingresa desde la disidencia sexual como pololeándole disputándole ideas y disputándole también presencia y representación a los imaginarios que hasta ese momento tenían y así es como llego a través del baile de los cuerpos y del pensamiento político al feminismo yo vengo a verla a ella yo la amo todo, ya sabes pero también me cuesta ¿cómo lo hacés tú cuando tu familia está políticamente comprometida con la derecha? ¿por qué estás participando de movimientos gremialistas? nosotros venimos de la población Juan Antonio Ríos eso es desclasarse ¿cachai? de algún modo yo siento no es que yo tenga la verdad ni esté en lo correcto pero que yo tomo la posición que a mí me ha tocado vivir nomás ¿cachai? y que es venir de una población estudiar en un colegio de monjas y todo pero era flight hacíamos bueno, en ese colegio era pobre, pobre ¿cachai? las monjas eran descalzas for real ¿cachai? no era como no era nada una metáfora ¿cachai? y esas experiencias para mí son súper constitutivas porque para mí el feminismo que es donde yo me planteo la vida tiene que ver con la lucha de clases entonces yo no puedo a mí es difícil vivir en una familia que piensa que que pertenece a una clase que no que no pertenecemos mis amigos que me ayudaron por ejemplo para la matra son los mismos que me ayudan a pensarme a vestirme a maquillarme me traen cierta música me traen ciertas discusiones respecto al mundo de la publicidad por ejemplo de la moda a las que yo desde mi trabajo jamás accedería si no fuera a través de esta discusión entonces no le tengo miedo en ese sentido a tener amigos muy diferentes de a mí ¿cachai? como muy diferentes es muy diferente por ejemplo ayer estaba un amigo que me dice lo único que yo quiero es ser padre en mi vida y yo así nada más género al discurso del amigo ¿me entendís? pero te ayudo a sentir o sea vos ven pero te apaño o sea voy a estar para el cumpleaños cuando tengas un hijo ¿me entendís? no es a través de las relaciones humanas no sé cómo llegar a un punto común en el que podamos hablar y evitar esos cruces o sea de que no quedarnos cada uno encapsulado en su problema y que estos son y que estos son aburridos y son académicos y que estos son superficiales porque les gusta la moda y que estos son son no sé espera chai que estos son flightes porque iban a la príncipe por lo general yo uno a todo eso y voy a príncipe con todo ¿cachai? Miguel Vande es un hijado mío fue un hijado mío fue papá soltero trabaja en la FASH y yo lo veía tan así angustiado fue bien buena persona la cosa que Miguel empezó a taxear de noche y en un año nuevo él comió con su familia él vivía en la escuela Antonio Ríos y fue a recoger el pasajero y lo mataron en el diario en la tele nosotros estábamos tomando desayuno con mi marido cuando escuchamos no, no podía hacer mi marido que estaba enfermo después se dijo que los diarios que esto que el otro lo habían asaltado y yo hacía poco tiempo antes que había hablado con él así problemas de plata cuestan de los hijos cuestiones porque yo siempre lo ayudaba y dijo que tenía miedo porque Miguel yo tengo miedo porque puede pasar algo nos tienen amenazado y ahí me contó lo que pasaba él era mecánico de avión y le tocó botar unas bolsas en el mar ya la edad mía ya como que se va olvidando las cosas pero eso a mí me ha quedado marcado a la vida cómo recuperamos esto para las generaciones que vienen yo creo que ese para mí es como un motivo por el cual yo estoy acá es súper difícil porque no hay una cultura no hay educación cívica entonces cuando ya no tenía educación cívica cuando ya está todo productivizado no tenía espacio para hacerte así el conocimiento en tu cuerpo y hacerlo en el sentido que te haga sentido que te ayude a superar problemas a argumentar en discusiones a entablar algún tipo de relación no meramente emocional con tu familia también como en términos de ideas que se puedan discutir cosas y Londres se propone de alguna manera incidir en este presente para hacer que todas estas cosas pendientes estos temas pendientes que tienen que ver directamente con la democracia no sean un asunto del pasado ni privativo a ciertas organizaciones de familia o a ciertos colectivos o a ciertos partidos políticos sino que es algo que les compete a todos ¿me entendís? porque antes fueron ellos pero no teníamos ninguna garantía en términos políticos ni constitucionales de que estamos a volver a repetir 19 años de la pintana 19 años de la pintana con la dignidad con la dignidad y la memoria que nos señalan no solo la historia de muerte que Chile hereda a sus mujeres sino que también reconocer como dice la pensadora Julieta Kirkwood una historia de esfuerzos y luchas femeninas que jamás nos fue enseñada en nuestras clases de historia ¡Gracias! Veo ahora modelos más gorditas pero sigo viendo modelos ¿me entendís? como nos veo sigo viendo cuerpos estetizados dispuestos al mercado y cuando tú dispones un cuerpo al mercado la rebeldía que estriba en ese cuerpo es mínima y la violencia que le ejerce a ese cuerpo igual es fuerte no soy tan optimista al respecto de eso mientras tanto no se retome del movimiento por ejemplo Body Positive sus orígenes que tienen que ver con una discusión feminista y por lo tanto política de cómo nos representamos cómo nos vemos cuál es el rol que tiene la publicidad y los medios de comunicación sigue existiendo una capa en el que el mercado se lo está comiendo todo y no hay una reflexión todavía no hay una transformación cultural con respecto a cómo nos transformamos o sea cómo nos representamos y somos personas distintas yo somos yo yo a mi abuela la amo ¿cachai? pero somos diferentes tenemos experiencias diferentes ¿por qué somos seres humanos? sí pues no si no te dice que está mal o si está bien y fui la chilena que le entregó la bandera de Chile al Papa para que se pide bueno esos son de los grandes orgullos de mi abuela como los logros así haber ido al Vaticano con altos sacrificios fui a Juan Pablo II y viajó con la iglesia y viajé por la iglesia de Santo Tomás de Quino mi abuela en full iglesia o sea comprenderá discutirle sobre el aborto a mi abuela igual es complicado ¿tú nunca tuviste ese derecho de poder decidir o de no poner en riesgo tu vida al momento de quedar embarazada? ¿te parece que es un avance? ¿te parece que es un riesgo? ¿cómo escuchaste tú esa discusión? porque tú leíste el diario viste la tele me tuviste a mí aquí peleándote yo nunca estuve mucho muy de acuerdo porque como yo soy súper católica entonces la muerte que abusen con la gente esas cosas no no estoy de acuerdo y nunca estuve de acuerdo con los abortos la iglesia se opone porque es católica porque no se debe matar a un ser humano pero hay casos hay casos hay que estudiarlo aquí es donde la memoria se hace carne ¿me entendí? porque es la memoria de aquellos que se tomaron la casa y hicieron que esta casa fuera parte de un sistema de asignación de la diván como sitio de memoria es el lugar donde llegan también por ejemplo las peticiones de ayuda de conocimientos de conocimientos de contactos de otras organizaciones en este año nosotros nos hemos propuesto inaugurar una línea de trabajo en torno a los migrantes porque también son los sujetos que de primera línea también están sufriendo las mayores violaciones de sus derechos tratamos de mantenernos vigentes en eso sin olvidar cuál es la historia política y política de esta casa la gente que murió acá y que se tiene constancia de que murió son víctimas pero también son protagonistas de su propia historia de militancia y de lucha entonces aquí no importa no es que no importe pero aquí no es lo primario no es lo primero ver el rostro de los desaparecidos sino que es primario y es relevante ver cuál es la historia de esa persona que murió o sea cuáles son las razones por las cuales decidieron eliminarlo porque eso nos da luces en el presente de cuáles son las actitudes cuáles son la como cuál es el es el el capital de transformación que tuvieron esas personas que hicieron que que esto temblara yo a veces he pensado porque he estado súper enferma este último tiempo pienso así que ya nieta sigue así los pasos que yo quería que le gusta escribir que le gusta comentar que le gusta esto o sea por eso quiero que que me haga un poquito caso y no quiero que sufran ella por haber sido pobre y mujer le pasaron 80 mil guas que no te ha contado en este momento porque no te les va a contar ¿me entendí? pero es un abuso de todas las formas y son las memorias o son las experiencias que ella con las que ella nos ha educado a nosotras ¿cachai? entonces yo vengo de su vida o de su experiencia esta es mi memoria ¿cachai? que es una memoria de una persona trabajadora que no tuvo todo el acceso a la educación que no pudo educarse porque pagó porque se educaron a sus hermanas yo pagué que luego luego esa historia se repitió con mi mamá y mi tía entonces a mí no me corresponde otra cosa que ser la mejor mujer que yo pueda ser ¿cachai? y vengo a ver a mi abuela los fines de semana trato de arreglarme el almuerzo viene los días domingos no almuerzo 11 todo todo el domingo y le he hecho mucho de mal y yo también una vez que el feminismo ingresa a la academia y se vuelve algo abstracto perdemos los lugares que en algún momento tenían los talleres de trabajo ¿cachai? que era la toma de conciencia feminista ¿no? como cuando yo me doy cuenta de que estoy siendo vulnerada y que esa vulneración no es teórica no es que ay que me dijeron que soy fea sino que tiene como un correlato en la realidad no me están pagando lo mismo que el de al lado no estoy siendo valorada en mi casa me tratan pésimo mi esposo me pega mi esposo me viola mi pololo me pega mi papá me pega mi mamá me pegó históricamente la urgencia del feminismo en la práctica tiene que ver con la sobrevivencia no tiene que ver con las definiciones es un estallo posterior ¿cachai? lo primero es sobrevivir a la mierda en la que estamos viviendo ¿cachai? y sobrevivir solamente se puede hacer desde el diálogo con otro como un colectivo y desde y desde la no capitalización de un movimiento ¿cachai? es como el otro día pasé por fuera de Tricot y yo vi una polera que decía femenina tú me estás hueviando ¿cachai? como de verdad necesito una polera que diga femenina que es todo lo que queremos destruir ¿cachai? y ellos entregando esto como que para señoras que entienden que movimiento superfemenina es ser feminista ¿no? como una señora que va con esa polera a una población y se encuentra con un huevón violento o con cabros chicos violentos como igual le puede llegar una pateadura por una cuestión así ¿cachai? como el mercado está totalmente desbocado por lo tanto a nosotros no nos queda más que resistirnos a ello y tratar de ser lo más de condensar lo más posible nuestras luchas particulares y volver las políticas ¿cachai? si no estamos rendidos ¿cachai? como nos va a ganar Tricot y yo no quiero que nos gane Tricot entonces una de las personas que ha vivido aquí fue el Matías Vicer el de las películas el de las películas tuvo otros vecinos que eran un más folclórico interesante y que en el pic de su famoso estuvieron aquí como los H. Bahía ¡Uy! y nos dejaron la embarra y la próxima semana tengo reunión aquí y se van a destapar montones de cuestiones ya tengo todo programado